Este tipo de música está bonita. Ahorita después de este evento vamos a estar firmando discos en mix-up para todos que me acompañen a ir a hacer bolas, a platicar y a pasar un buen rato. Continuemos con esta siguiente canción que a todos les va a gustar a todos ustedes. Es de Podanca y esto se llama Tu Cabeza en Mi Hombro. Es parte de mi canción. Tu Cabeza en Mi Hombro Quiero que te vea Si te vea La Cabeza en Mi Hombro La Cabeza en Mi Hombro No es de Podanca y esto se llama Tu Cabeza En Mi Hombro No dice que no es de Podanca y esto se llama Tu Cabeza en Mi Hombro Nunca me he olvidado, ella no está en nada, porque siempre he preguntado, ¿quién me ha olvidado? Nunca me he olvidado, ella no está en nada, porque siempre he preguntado, ¿quién me ha olvidado? ¡Bravo! ¿Cómo van? ¿Todo en el juego señores, cómo van? ¡Bien! ¡Eso! Muchas gracias. ¿Les gusta esta música? ¡Sí! Gracias.